Esto es ir muy lejos. Pellegrini secuestró a mi hijo. Pagará por esto, ya verás. ¿Lo conoce? Lo conozco. Azan Diop. Según la policía, es un hombre llamado Azan Diop. El hombre más buscado de Francia. Ahora, desaparecemos. Me encantaría ayudarle, pero me temo que pierda el tiempo. Azan no vendrá. Me inculparon. Y no soy culpable. Hubo un robo en la fundación. Y no nos dejaremos intimidar. ¿Cree que Diop venga? Diop es solo un artista. Vendrá a nosotros. No estropees esto. Sin mentiras ni nada. Hagámoslo. Bueno, ya, ¿cuál es el plan ahora? ¿Qué tratas de decirme? ¿Kanimar? Escúchame bien, ¿entendido? Bien, entendido. Prueba el agua fría. Por la mancha de café en tu ropa, el agua fría sirve. Estamos listos. Sucede la magia. Sí. 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 Gracias por ver el video.